Me cayó muy bien, la verdad que se aprende mucho de un entrenador que sabe bastante, que te enseña, te corrige los errores que realmente te hacen falta mejorar y creo que eso viene bien a mi carrera. Oye, ya poquito a poco comienzas a figurar los llamados y esperar qué se hacía ahora que fue contra Argentina, un partido, un par de partidos muy importantes. Sí, bueno, igual aprovechar la oportunidad, creo que es muy importante y mejorar los errores que obtuvimos como personal y grupalmente, entonces creo que vamos a ir a dar buen partido y a darle con todo. ¿Qué le decís al entrenador al final de la convocatoria y de la partida? No, que se haya quedado contento con la actitud, pero que nos hace falta mejorar, la verdad que el grupo lo sabe y pues falta más entrenar y todo, pero poco a poco se han ido dando las cosas al paso del tiempo que es el proyecto del Mundial, se dice. ¿Te dio alguna explicación por qué se hizo actividad en el primero y no en el segundo? ¿Algo que te haya dicho? No, le dio actividad a todos los compañeros, creo que eso es muy importante, ver la capacidad y pues creo que es una oportunidad que todos debemos aprovechar y tomar. ¿Ya te imaginaste yendo al Monumental a jugar contra Argentina? La verdad no, no me lo he imaginado. ¿Qué sería para ti el llegar a un partido, aunque sea amistoso y son pocas, o por qué les diría una cancha tan complicada? Sería muy importante, creo que en mi carrera me daría mayor experiencia para visitar a otro país y creo que la verdad le vendría bien al grupo también. ¿Te ves en Qatar 2022? Pues es uno de mis objetivos o proyectos que tengo a largo plazo. En cuanto al tema del partido que enfrentan el día de mañana, ¿qué les ha dicho el profe Chava en cuanto al ataque de los Tuzos? ¿Cómo van a enfrentar el conjunto de Pachuca el día de mañana? No, pues el Pachuca es muy fuerte en su casa, como cualquier equipo, creo que nosotros tenemos que ir a dar todo, no va a ser fácil, pero pues el equipo viene bien, viene con confianza, alegría y todo, entonces creo que vamos a sacar un buen resultado de ello. ¿No se gana desde el 2015 si la memoria no me falla en esa cancha? ¿Qué les dice eso? No, pues creo que cada partido es diferente, creo que así lo tenemos que tomar y es una gran oportunidad para revertir ese pasado. ¿Pachuca se juega prácticamente la calificación o cae mucho en caso de no ganar? ¿Esto lo hace más peligroso? Pues ellos van a salir con todo, al igual que nosotros, queremos calificar lo antes posible, creo que con esos tres puntos estarían más cerca del objetivo planteado del equipo de nosotros y al igual pues va a ser un buen encuentro que los dos vamos a salir con todo el frente. Ayer Chava Reyes decía que nos tenía que dar los primeros cuatro, ¿usted lo ve enviable? Claro, es un objetivo que el grupo se lo planteó al principio del torneo y sí, sí lo vemos muy viable y posible como va el equipo, pues creemos que sí se puede lograr. ¿Están obligados a ganar el día de mañana? No, creo que nosotros vamos a seguir con una tranquilidad, o sea, no tranquilos, confiados, pero el equipo viene bien, viene haciendo las cosas sin confiarse de más, creo que con humildad vamos a sacar un buen resultado. ¿Físicamente cómo te encuentras después de mostrar la participación? No, me encuentro muy bien, gracias a Dios, nos trataron bien, aquí nos recuperamos y el equipo nos adaptó bien otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!